Aseguren las bombas. 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 Esta gente no se lo puede piquear No, salto del 90 Defensores eliminados, misión fracasada Espera a ver si puede tirarme más barf Fon, espabila y tira del carro, Fon Joder, que es la primera, ¿eh? No me voy a dejar ni... No Joder Lo siento, no hay tregua A la orden, mi teniente Cada día me dedices un rango diferente Son de pollas Normal, tienes que hacer asciendos, tío Haciendo trabajitos debajo de la mesa Estaba arriba Sí, en cocina Cocina, como la mamá de Legend El drone ha localizado una bomba 10 segundos y fuera Falta vigilio Joder Lleva el drone, tío Insección en 5 segundos ¿Pero qué pasa aquí, tío? Para encontrar una bomba Vayan a esa posición y desactivenla Cuidado con el respawn Arriba está abierto, eh Me volabas la cabeza, Rino, te lo juro Arriba abierto, ojo Ojo Que sí que me volabas la cabeza, tío Yo también Safira Arriba está todo abierto, eh Cuidado Madre mía Safira, cállate, coño Buah, ahora son las dos Tengo drone en el parte superior Tengo drone en el parte superior Y no veo nada de momento Hay una... Las Valkyries están tiradas fatal ¿Dónde están? Valkyrie está tumbada Junto a la cama Allí arriba O sea... No, estaba en el... No, estaba en el... En el 7, brucha Buah No me esperaba eso ¿Qué cero tú? ¿Dónde hay Ray? ¿Por qué te crees que vengo siempre en bici? Fuera, fuera ¡Mira! Rino Rino, conforme entras y disparas a través de la barrera Te cargas a Jacker que estaba ahí agazapado como una perra Cuidado hacia por suelo, eh ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! Te lo he dicho, cabrón Cuidado Te vi la cabeza Oye, en tu como te tires Espera, vas a comer seguro ¿Vamos a ir en bici? ¿Habrón a mi silla? Sí Pero... No detectan, güey Porque no estaba... Frost estaba la última vez en cocina Arriba... Pero es que no, no, no me da tiempo tío No entiendo bien Ah, está bien Ya tengo eliminado Los cintas mil balas tío Están en médicos Joder, tía No sé, lo escuché... No, lo escuché por aquí, eh Pero no lo encontré ¡Hey, Siri! Díganle al Ray Que se va, tío, y tocan 9 de ping, yo. Ah, por cierto, ya está aquí. Ya, lo escucho por ahí. Puto Raid, todo el puto día goceando. Bueno, ¿le has hecho algo en la bici o no? Lo paga, eso. ¿Qué fue con la bici? ¿Sacan los perros? No, los perros están aquí. Voy al banco. ¿Al banco? A sacar pasta. Pero no era cambiado con el perro. ¿Qué, Raid? No, yo estaba con los perros limpiando lo que hacen. Ya, 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 ya. Madre mía, qué panda de embusteros. Qué panda de mentirosos, chaval. No, menos no, pues, no se pueden sacar ahora. Claro, el que hace le queman las patas. Yo sé que te va a sacar a ti. A ver si me piensan. A ver si me piensan. A ver si me piensan. Todos los días. Bueno, más bien todas las noches. Buen drone perdido, Fon. I like. Voy a tirar yo un pepo. Voy a tirar yo un pepo por ahí abajo, a ver si me cargo algo. No, pero el importazo se lo he dado, ¿no? Vale. Una clay más aquí no vendría mal, eh. Para, 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 para. ¡Pues Sony! Joder, tío, el puto kite no muere. ¡Pare ya! No, no, espera, Fon. Eh, déjame pegarle un petardazo con esto. A ver si rompo algo. No, no he roto nada. Me he quitado... Vale, deja que pase otro drone primero. Nada, tío, te va, tío. Adiós. Ya no podemos entrar. Sí, por arriba. Si se rompe por arriba, sí. Va a ser claro. El Rhino ha muerto. ¿Ya? Sí. Joder, Rhino, qué... ...precoz. Quitarlo. Sí, qué fácil es decirlo. Ya, bueno. Yo lo marco. ¿Dónde, dónde, dónde? Está aquí en la ventana, adentro. Está en la escalera. ¿Qué coño? Está muerto. Lo he dejado en el suelo. Eh, bueno, me quedo... Me quedo en suelo. Eh... ¿Dónde está en el suelo, qué dices? Que me quedo en suelo. Levantame tú. Levantame tu el fondo. Es que si no, me levanto con muy, muy poca vida. Eh, cuidado, cuidado, cuidado. Venga, tío. Estaba recargando. Cómame los Warlords, tío. Tío, qué putada. Lo siento. Gracias. Al menos al pipí. Ah, que ahí está bastante tocado, eh. Que ahí está medio tiro. Vale, yo voy a ir por el otro punto. Escupiéndole. Sí. El primero quiero es que tú te te quietas. Venga, debajo de la mesa. 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 El desactivador. Joder, tío, estaba en el puto piso Y MUT está en la sala de atrás MUT está a tu izquierda, izquierda, izquierda MUT también está ahí MUT está a tu izquierda Mátalo Bien, joder MUT me vuela, lío MUT me vuela, lío MUT se puede ganar, se va Se tiene sentido tu teoría de la RA De que ahora estamos a reír Si Se llama Raymundo el vagabundo reymundo salazar si el nombre de telenovela el cabrón como le gusta la finquita buena y me han dado 10 puntos por sedas recogido pero esto que es porque tanto el sedas atención el dron ha localizado una bomba mierda tenemos eco 10 segundos bomba localizada vayan a su posición y desactivenla puto eco tío me cagué vivo wey en los escalones hay uno ¿De príncipe? Si, en príncipe lo había... Muerto, caí Espera, yo me he quedado todo grabado Buena el EG Pero tío Otra vez el mismo, tío Vale, dale vuelta, sal por fuera y planta Puta madre, él en tercera planta A mitad de vida Buah, ¿lo tenía yo? No me jodas Buah, tío, está tocadísima, tío Aguanta Se me había olvidado que lo tenía, tío Tocadísima Se me había olvidado que lo llevaba yo, tío Lo siento En las escaleras donde morí yo, tío Vale, me mato El SEDAX ha sido recuperado Vamos, vamos Cuidado en esas escaleras Vais bien de tiempo, vais bien de tiempo Tengo que ir para adentro, fijo El cabrón Pronto Cúbrele, cúbrele Están detestando ¡Escaleras, escaleras! ¡No! ¡Buf! 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 Es que le hice pre-fight por si salía disparado Deira, ¿ves? Yo me iba para afuera ya Claro que yo iba para afuera también Pero como escuché eso Buena Legend Buena Legend Fon, súbete al carro, Fon Jajajajaja Vaya integrada que he metido por detrás Vaya integrada que he metido por detrás El eco, vamos No ha puesto ni los eco, creo, casi Fon, súbete al carro